Porque no hay día que no se llegue, y plazo que no se cumpla, Guadalupe victoria, trojo Tepec de Benito Juárez Puebla, te invita a su gran feria anual, 2019, en honor a la Virgen de Guadalupe, 11 y 12 de diciembre, y para cerrar, un broche de oro, 15 de diciembre. Ron me garro de baile, se presenta en el supremo ruedo, 3 de las mejores ganaderías, Roncho el viejo, Roncho los parientes, y Roncho San Judita, 1 a 1 son letales, pero juntos son, la dinamita pura, y para esta atorada, se tuvo que contratar, a la palomilla, de las tiquias de Oaxaca. Van a volar tuercas y tornillos, garra el power de Tilapa, en el intermedio, su del comediante, la perra sucia, para el barco musical, la nieta de todas las bandas, banda perversos, banda perversos. Dice que soy golondrina, pero mi bolsa no llora, evento totalmente gratis, si lo escuchaste bien, evento totalmente gratis, 15 de diciembre, Ron me garro de baile, Guadalupe victoria, trojo Tepec de Benito Juárez Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!